Buenas tardes a todos, vamos a esperar que se conecte todo el mundo, vamos a esperar también a Alejandro, se oye bien, se ve bien, perfecto. Vamos a quitar los comentarios también para que podáis disfrutar del directo tranquilamente. Recordaros que luego todos estos directos que estamos haciendo los podéis seguir a través del Facebook de Alejandro Jodorowsky, al día siguiente de editarlo. Un segundito que enseguida empezamos. Abre. Bien. Abre. 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 Un segundito que enseguida comenzamos. Ahora, ahora sí, un segundito que comenzamos ya. Un segundito que comenzamos ya. Y yo te haré un pequeño prólogo, ¿no? Y tú después me haces las preguntas, ¿no? Perfecto. ¿Cómo lo ves tú? Sí, mejor. Así que creamos una dinámica que a la gente le gusta. Empiezas con un prólogo y luego vamos avanzando conforme se vaya dando. ¿Y tienes las preguntas? Sí. Las cartas que yo tengo son cinco cartas. Es la papisa y el emperador. Después la papisa y el papa. La emperatriz y el emperador. ¿No? Y en el medio la justicia. ¿Ves? Es una frase. Dos, cuatro, ocho, tres, cuatro, ocho, dos, cinco. Perfecto, yo también la tengo puesta aquí. Así lo veo. Por cinco cartas. ¿Ves tú? Yo las tengo aquí. En cierto momento te las puedo mostrar aquí o como tú quieras. Sí, luego de todas formas, cuando editemos el vídeo las pondremos las cinco. Así la gente también lo verá. Ya. ¿Estoy iluminado? Sí, ¿no? Está perfecto. Dime tú cuándo. Pues ya podemos empezar. La gente está conectada. Nos gustaría que nos dieran una especie de prólogo. Tú me presento con usted, Alejandro. No sé cómo lo hará. ¿Quién empieza? Pues empezamos ya directamente. La gente ya sabe quién eres. Esta semana se está disfrutando mucho de tus enseñanzas porque cada semana aportas un arcano nuevo y bueno, siempre es bueno, siempre es dinámico y la gente siempre ve, aparte también con tus vídeos de lecturas, ¿no? Que creo que es un plus que les das a la gente. Vamos. Dime cuándo empiezo y yo empiezo. Pues adelante. Bueno, con mucho gusto me dirijo a ustedes y hablo contigo, Ancorin Klan, en esta escuela gratuita de Tarot. El prólogo que voy a hacer es aclarar a ciertos seguidores que me preguntan, nos preguntan, ¿dónde me inscribo en esta escuela gratuita de Tarot? ¿Y cómo puedo ayudar económicamente? Pues no. No hay inscripción. La escuela de Tarot es esta. Todo el mundo puede participar y esencialmente gratuita. Porque hay tantas cosas en este mundo, casi todas que se hacen por dinero. Pero hay un momento que hay que hacer las cosas por un deber. Es decir, cuando uno sabe algo, tiene que compartirlo. Y cuando uno tiene una curación de algo, tiene que actuar primero. Luego ver si le pagan o no le pagan. Es decir, dejemos de lado el dólar, el problema, todos esos problemas de dinero y entremos en el don. Dar, dar. Lo que puedes dar sin obligar a nadie a recibir. No hay contratos. ¿Te parece bien, Ancor? Maravilloso, me parece perfecto. Lo has explicado maravillosamente. Sí. Es así. Entonces ahora, yo te propuse que te haga un pequeño prólogo sobre un tema. Y después, tú me haces las preguntas que debes recibir de muchas personas, ¿no? Correcto. Y por otro lado, agradecerte antes de comenzar a ti. Que gracias a ti yo puedo hacer esto porque yo soy del siglo XX. No domino estas técnicas. Y gracias a ti, pues yo puedo expresarme tranquilamente. Y tú, además de las ideas, es un paraíso este. Muchas gracias. Yo también te agradezco a ti el esfuerzo. Sé que muchos días te levantas incluso antes para poder aportarnos las bases del tarot, ¿no? Es como que le dedicas un tiempo todos los días a esta escuela gratuita, ¿no? Y creo que es algo que todo el mundo agradecemos. También te doy las gracias de parte de todos los alumnos. Bueno, muchas gracias. Y claro que yo lo hago sacando tiempo de donde puedo porque estoy escribiendo dos libros, tengo que corregir unas películas, etcétera, etcétera. Pero para mí una escuela gratuita es sagrada. Entonces, mira, hay que tomar en cuenta que el tarot no es para ver el futuro. Eso ya lo he explicado bien. El tarot se puede usar en lo que tú quieras. Lo pervirtieron creyendo que es un pequeño juego para adivinar qué va a pasar en el futuro. Eso no lo sabemos. Sí hay un futuro. Pero yo consigo el futuro como un abanico de futuros. De acuerdo a las acciones en el presente, tenemos un futuro nuestro. Si cometemos un error, nos saltamos a otro futuro nuestro. De acuerdo a nuestras acciones, el futuro no se va creando. Ahí está. Pero es múltiple. Eso hay que entender. Entonces, hay que buscar qué futuro nos corresponde bien. Pero es lógico que haya un futuro. Pero no se puede adivinar. Porque cada vez que adivinas el futuro, lo cambias. ¿Encuentras? ¿Está bien? Sí, perfecto. Ya está. Entonces, aparte de ser un instrumento para leer el futuro. Aparte de que es un juego psicológico, como una especie de psicoanálisis rápido como el rayo para ver a las personas. El tarot va a depender del uso que tú le das. Yo lo uso para eso. Para descubrir quién es uno. Pero aparte de eso hay un misterio en el tarot, ¿ves tú? El misterio en el tarot. Porque se ha copiado tanto el tarot. Pero solo hay un tarot, que es el tarot, de donde vienen todas las versiones del tarot que se han hecho a partir de 1700. El tarot, yo calculo que viene del año 1000 o 1200. Pero ese tarot es el tarot de Marsella. Ese tarot de Marsella es diferente de los otros tarot. Porque los otros tarot son carta por carta, se dibuja de acuerdo a la estructura del primer tarot. El primer tarot tiene una estructura muy simple. Son 22 arcanos mayores y 56 arcanos menores. Los arcanos menores se dividen en cuatro series de 10. Y luego las figuras, que son cuatro que se le agregan a cada 10, que son personajes. Y hazlo a las figuras. Son 78 cartas. Y todo el vid, con sus nombres y personajes. Y cualquier persona dice, ah, yo voy a hacer mi tarot. Y se ponen a hacer, no hacen nada porque copian la estructura. Y hacen sus dibujos creyendo que se van a realizar como pintores o como magos o lo que venga. Pero el tarot es anónimo por una razón. Es como la Biblia, es sagrado. Es decir, no la ha hecho un ser humano. Quizá lo ha hecho una cofradía de seres humanos. Porque un ser humano, para crear este tarot, uno solo necesita más de 100 años. Tan complejo es. Entonces, el tarot, aparte de servirte a ti y de crear arquetipos, nosotros pensamos con arquetipos, la princesa, el rey, el sacerdote, la muerte. Son arquetipos con los que funciona nuestro inconsciente. El tarot habla de esos arquetipos, pero además tiene una construcción geométrica, misteriosa. Donde cada dibujo tiene que ver con el otro dibujo. Y en la totalidad, como ya he mostrado, forma un mandala. Es un ser. Esto es un ser. Es un ser abstracto. Porque cuando tú lo memorizas, ahí empieza a funcionar en ti. No antes. Y tiene, tiene, tiene. Dentro del tarot hay un lenguaje que pertenece al tarot. Aparte de dedicar este lenguaje al mundo, a la lectura. Es un lenguaje de cómo él está construido. Y que tiene mucho que ver con la sabiduría también de los números y de los arquetipos. Entonces, yo voy a, te voy a hablar de cinco cartas ahora. Dos parejas. Hay. ¿No es cierto? La emperatriz y el emperador. Y otra pareja. La papisa y el papa. Bueno. Y en el medio de estas dos parejas hay una carta. La justicia. Tú te vas a decir, ¿por qué esto? ¿Por qué dos parejas? Es muy simple. La pareja es muy simple. Hay una pareja del tres y el cuatro. La emperatriz y el emperador. Tres más cuatro, siete. ¿Ya? Hay una pareja, la papisa y el papa. Dos más cinco, siete. Y la justicia, ocho. Entonces, si tú vas de la justicia a la emperatriz y el emperador, tienes setenta y ocho. Y si vas de la papisa al papa, más la justicia, setenta y ocho. ¿Ves? Está hablando con números. Ahora, si de estas cinco cartas las sumas, dos más tres, tres más cuatro, siete. Ve diciéndomelo tú. Tres más cuatro. Siete. Más ocho. El tema de sumarse me da muy mal, la verdad. A mí también. Puedo sacar la calculadora. Espera un segundo que lo arreglamos. Bueno. Un segundo que lo vamos a apañar enseguida. Calculadora. Sí. Empezamos. Tres más cuatro. Tres más cuatro. Siete. Siete. Más ocho. Más ocho. Quince. Más dos. Más dos. Diecisiete. Y más cinco. Más cinco. Veintidós. Veintidós. Los arcanos mayores. Esta frase dentro del tarot habla de los arcanos. Es el resumen de todos los arcanos mayores. Mira qué lindo. Y ustedes los que me están oyendo me van a decir, bueno, porque tú elegiste las cartas y lo hiciste. Ah, no. ¿Por qué estas cartas están juntas? Porque son las únicas cartas juntas donde alguien está sentado. Bueno, bueno, de los arcanos mayores. Cuando alguien está sentado en un trono. En un trono. La papisa y el papa están en un trono. La justicia en un trono. La emperatriz y el emperador en un trono. Gente sentada. Gente que posee. En la creación de los lenguajes, ves tú. En lenguajes africanos, antiguos. El emperador, el jefe de la tribu, se sentaba sobre las espaldas de alguien ahí en cuatro patas. El trono era alguien. Ellos estaban sentados en alguien. El poseer es poner las nalgas sobre algo. Así se posee en los lenguajes primitivos. Entonces, estas son las personas de poder. ¿Ves? Las cinco personas de poder que no se están moviendo, sino que están en su trono. ¿Ya? Interesante. Ahora, hablemos primero de las dos parejas. Es excepcional que la pareja papisa y papa haya una papisa. Piensa tú, piensa tú, piensa tú. Cuando ya se quemaba la gente, la iglesia quemaba a las brujas, ¿entiendes tú? Y poner una papisa era una cosa del diablo. ¿Qué sería? Era el año mil, mil doscientos. Extraordinario que se haya creado una papisa y un papa. Diciendo, si hay un papa, tiene que haber una papisa. Si hay un emperador, tiene que haber una emperatriz. Ya como una necesidad que viene más profundo del inconsciente, la pareja humana. La humanidad es una pareja en la base, ¿no? Hayan las diferencias actuales que hay. Es ovarios y esperma. Y esperma es sexo masculino, sexo femenino que hace la historia de la humanidad. De eso depende la humanidad hasta ahora, ¿no? Todo esto en el año mil era Adán y Lleva, ¿no? Adán y Lleva. Y luego, más espiritual, el Cristo con María. Es una pareja. Él va con su madre por todos lados. Es una pareja. Y el padre desaparece. José desaparece. Queda Cristo y María. Y aquí tenemos la pareja, el macho y la hembra. Ahora, si tú tomas las cartas, la pareja, en orden, el tarot no retrocede. Eso lo explicaríamos después, porque los números romanos, por ejemplo, el 5 y el 4 hacen el 9. Números romanos. Pero, en el tarot, en los números romanos, es el 10 menos 1. 10 menos 1. Y el tarot tiene 5 más 4. Es decir, el tarot siempre avanza. No retrocede, no hay resta. Siempre suma. Entonces, del mago va al mundo. El mago el 1, va al mundo el 21. Es ir avanzando, avanzando. Y el loco, el loco, ¿no es cierto? Ese que llaman el loco, no tiene número. Es el cero. El cero. Eso me hace pensar. El cero va con todos los números. Lo puedes poner donde quiera. Principalmente al comienzo, al final, o en la lectura, en cualquier parte. Es ese cero. ¿Cómo en las matemáticas? Entonces, me hace pensar que en el año 1000, 1200, no había esa guerra de conflictos de religión. En cada ciudad había una sinagoga, una catedral, un lugar, una mezquita. Sí, porque hay una influencia en que las mezquitas del maometanismo entran en la religión global, ¿no es cierto? Todo el judío cristianismo, y con la otra parte también, de Mahoma y todo el resto, ¿no es cierto? Entonces, es general. Entonces, tenemos esto. Tenemos la emperatriz y el emperador. Habría que vigilar el cetro, el cetro de ambos. El emperador tiene el cetro, está en el aire. El emperador, tranquilamente, con una pierna cruzada, toma al cetro. Es decir, el poder no viene de él. Él se toma del poder divino, pero él no es místico. El poder, yo no sé, de la herencia, lo que tú quieras, es el poder de mandar. Está aferrado al poder. Pero él, que tiene un pájaro, que es la obra, un pájaro hembra, que tiene un huevo debajo del trono, con un pie, está empujándolo. Porque esa animalidad, es decir, ese ser interno de él, esa alma de él, no tenga la palabra. La palabra la tiene el poder, el cetro. Mientras que la emperatriz, si tú ves el cetro de la emperatriz, tú lo mostrarás. Ella, ella tiene el ave. Aunque digan que es una mano extranjera, que sale, que toma el escudo, no es verdad. O si quieres otra versión. Pero en realidad, ella está sosteniendo el ave de esta, que es macho esta vez, el ave. La está sosteniendo, así, y es una parte de ella, ¿no es cierto? Aceptada. Y el cetro parte de son pubis, de su sexo. ¿Ves? El sexo es, ella establece el poder a partir de ella misma. ¿Vas viendo? Sí, tengo la carta delante y me estoy fijando. Y las parejas se están mirando. Es decir, uno para el otro. Hacen un, hace ser complementario, pero es una isla en el mundo. El poder es intocable. ¿No es cierto? El poder dirige el mundo. Pero nadie lo toca. El mundo está separado del poder. Él ejerce el poder. ¿Sí? Los dos. Es la pareja que se mira, pero es la pareja material. Esencialmente materialista. Y sin embargo, la papisa y el papa no se miran, pero se apoyan mutuamente. Claro que no, no se miran. ¿Ves? Lo ves muy bien. Están hombro contra hombro, dedicando toda su atención al mundo. ¿Ves? A transmitir. Están transmitiendo. Pero ¿de qué manera? El papa transmite y la papisa se encierra con los libros sagrados, con la revelación. Puede ser, a veces dice que es una imagen de la Virgen María. La papisa, pues, está encerrada recibiendo el don. El papa está fuera del templo, porque tiene dos columnas detrás de él, transmitiendo a los alumnos su mensaje. Es una pareja que está como tú y yo, ¿eh? Bueno, no te enojes, no sé, no eres la Virgen María. Bueno, lo acepto, yo seré la Virgen María, qué bueno. Somos hombres, pero estamos, tú me estás ayudando a que yo transmita el mensaje de lo que voy descubriendo en el tarot, ¿ves tú? Es para los otros, la maravilla de trabajar para los otros. Pero para que estos puedan trabajar para los otros, estos primeros tienen que trabajar para ellos. Y llegar a la esencia del poder. ¿Qué es el poder para que se pueda? Se pueda esto hacer, ¿no es cierto? Y entonces aparece en el medio la justicia. Porque tú ves que la justicia tiene una pesa de dos platillos. Eso corresponde a la papisa y al papa, ese platillo, que va a equilibrar las fuerzas espirituales, ¿ves tú? Y en la otra mano tiene una espada. Pero la espada es azul. No es una espada sangrante. Es una espada espiritual. Azul. Que luego encontrarás en el 10. Hay alguien con la espada azul. Pero eso viene más tarde, ¿no? Entonces, está con la espada diciendo, estoy entre ustedes dos. Ustedes, papa y papisa, equilibren. Equilibren sus fuerzas. Y ustedes, emperatriz y emperador, ¿no es cierto? A la materialidad de su poder, denle espiritualidad. La espada no va a ser usada para ultimar, para asesinar. La espada va a ser usada para defenderse, defenderse con cariño de las agresiones del mundo. Poner en orden el mundo. Ponerlo en orden. Y luego, la otra pareja, la enseñanza. ¿Ves? Más o menos es lo que te quería decir para entender que el tarot va indicando. Aquí, cinco personajes sentados. Ya he mostrado ya tres personajes andando. Después hay tres personajes quietos. Y después hay cuatro personajes de dos en dos, etc. Es una construcción con mensaje. Que ningún tarot te la da. Solo el tarot de Marsella. Si tú lo estudias con amor y te lo memorizas. ¿Me quieres preguntar sobre eso que te he hablado o pasamos a las preguntas? La verdad que me interesa el tema de las parejas. Me has hablado de la pareja papisa y papa, emperatriz y emperador. Pero en el tarot, digamos, que nos regala más parejas. Sí, hay muchas parejas. Pero desde otro punto de vista. Si tú extiendes el tarot siete, 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 etc. Uno lo descubre. Pero si te das cuenta que son veinte, el centro del tarot. Veinte cartas. Del uno al diez. Y del once al veinte. Y tienes el mat por un lado y el mundo por el otro que encierra esta cosa. Entonces, como los dedos de las manos y los dedos de los pies se equilibran, los pulgares de las manos, abajo hay dos pulgares también. Dedos pequeños, abajo hay dedos pequeños en los pies, ¿no? Entonces, primeramente, la primera partida de uno al diez es en relación con el mundo. El poder, lo que está pasando, todo ese tipo de cosas, las primeras cartas. Y las otras diez cartas es lo que está pasando en el inconsciente. Entonces, se hacen parejas. El uno es exterior. El once, interior. El dos, así. El doce. El tres, el trece. El cuatro, el catorce, etc. Hasta diez, veinte. Son parejas que hay que ver. Cuando tú sacas, por ejemplo, aquí, la emperatriz, tienes el trece. ¿Sí? Porque es el tres. Y el papa, el cuatro es el catorce. Temperancia. No es la temperancia, es temperancia. La temperancia, que es lo contrario del catorce, del cuatro. El cuatro es el poder y la temperancia, con los vasos, está haciendo lo mismo que está haciendo la justicia. Temperancia, el catorce. Luego, el ocho es la luna, la sabiduría del inconsciente y profundo. Después tienes la papisa. La papisa que está encerrada. Tienes el doce, que es el colgado. Que no está encerrado, pero que está atado de una pata. Y increíblemente este, el cinco, tiene como cosa inconsciente el quince, el diablo. Así es, la suprema pureza contra el terror del inconsciente tan misterioso que hay, donde está la creatividad, el sexo, la avidez, todo eso. Van juntos. Ya, te respondí así. Porque hay gente que le tiene miedo a algunas cartas. Justamente le tiene miedo a donde están sus problemas, pues. Si tú tienes miedo de morir y no has solucionado eso, todo el tiempo te va a salir el arcano trece. Que significa, no significa la muerte, porque no tiene nombre, ¿ves tú? El arcano trece. Para que nadie le dé nombre de la muerte. Es simplemente el término de algo. La limpieza absoluta de algo. ¿Ves tú? Porque está en medio de las cartas. Número trece. Si fuera la muerte, sería el número veintiuno. O sea, que se le puede decir a la gente que haga un tipo de ejercicio para no tener miedo a las cartas en su vida. Claro. Precisamente, precisamente, hay que hacer como domar a un animal. A un animal que le tiene miedo. Lo tratas bien. Entras en él, entras en él, estudias por qué esta carta me da miedo. ¿No es cierto? El colgado está colgando con las manos detrás, las manos en la espalda. No estará escultando alguna cochinada que hizo el colgado, la gente que tiene algo que reforzarse a sí misma, se va a aterrar con el colgado, etc. Otra cosa que me llama la atención en la pareja del emperador y la emperatriz es el centro que tienen, que los dos, la bola es como amarilla y roja, pero una es como la crucecita, es naranja y en el otro roja. ¿Dónde estás tú? En el emperador y la emperatriz. Sí. ¿Qué dices? ¿Estás hablando el signo acá? Sí, digamos que el centro que tienen en la mano, uno es amarillo y el otro es naranja, pero la parte de arriba es como uno rojo y otro naranja. Sí. Mira, ¿cuál es el cetro naranja? El de la emperatriz. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso quiero saberlo. Te voy a iluminar. Yo lo he pensado muchísimo. Es porque el cetro aquí se ve al derecho. ¿Ves? La cruz roja sale directamente de la bola. Y aquí la cruz está detrás de la bola. Es el revés del cetro. Ah, ahora lo he visto. Es que hay que aprender a ver el tarot. Se demora años uno en eso. Ostras. ¿Entendiste por qué? Sí, sí, sí. Ahora lo he visto, sí. Es. Mira. Y otra pregunta que te quiero hacer. En la carta del loco, hay una hojita que tiene el loco como en la mano. Y en la emperatriz, también esa hojita la tiene como en el centro, en la parte de abajo. Mira. Si hay una hojita verde, ¿sí? Es que lleva en la mano el secreto de la vida eterna. De la vida. O sea, que lo lleva el loco y la emperatriz de esa hojita verde. Sí, y la emperatriz. ¿Cómo no va a hacer eso? Mira, pero mira, te vas a iluminar. ¿Por qué la emperatriz? Porque el cetro parte del sexo. Está apoyado en el sexo. ¿Y dónde está la vida eterna en el sexo? La vida eterna de la humanidad. ¿No es cierto? Si no nos reproducimos, ya no hay vida eterna. Comprendo. Otra cosa que también veo, es por ejemplo en la emperatriz, la hoja, que tiene como una especie de hierba, que es verde. Y en el emperador, naranja. Bueno, eso es los colores. Ahí te tendría que hablar de los colores. Yo quiero responder ahora a preguntas, pero te lo voy a decir y ya. Vamos a preguntas. Es que lo más complejo de la simbología son los colores. Porque cada doctrina da otros valores a los colores. Si tú tomas un diccionario de símbolos, vas a ver que el color es interpretado de diferentes formas. Es una cosa que vas a comprender inmediatamente. En Occidente, el luto en negro. ¿Cierto? Sí. En Japón, en China, es blanco. El luto es blanco. Es otro valor contrario. Entonces, para hablar... Los colores ahí tienen un significado que tú tienes que ir a descubrir buscando primero qué significan los colores para ti. Por ejemplo, yo le pregunté a un hombre gordo que era un mozo de restaurante que me preguntó que le leyera el tarot. Y vio el amarillo, ¿no? Entonces yo le dije, pues, el amarillo es la luz. Y me dijo, ah, me dijo, yo veía la yema de un huevo. Y tenía razón, simboliza también. Y que es entonces, yo partí. ¿Y qué es el huevo? Es un pollo en formación. El amarillo es el pollo en formación. Entonces ahí partí yo a explicarle, a partir de su interpretación que era gastronómica, a una interpretación metafísica. Totalmente, totalmente. Entonces yo usé eso para ti porque me preguntaste la diferencia entre los dos cetros, del emperador y la emperatriz. Y te dije, uno es el derecho, el otro el revés. Y es verdad. Tú ves los presidentes actuales que son casados. En primer término está el presidente, y luego viene la emperatriz, la presidenta que hace algo. Pero que el poder es del presidente. Entonces ellos lo ven aquí en el tarot. El tarot es esencialmente no machista. Es esencialmente donde hay un arquetipo masculino, hay un arquetipo femenino. Cuando hay el sol, hay la luna. ¿Entiendes tú? Quisiera decirte otra cosa a propósito de los colores, ¿no? Me voy a saltar. El mundo. ¿Sí? El mundo. No voy a analizar lo que está dentro del óvalo. Este óvalo que es la feminidad absoluta del universo. Acuérdate que esto tiene religioso. El tarot tiene un fondo religioso. Judeo cristiano árabe. Judeo maometano. Se me va la palabra, pero... Es, 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 es... Es, es, es... Hay una mística en eso. Y un respeto total por las religiones. Porque las religiones, cada una tiene su verdad. Hay un respeto. No es para que se guerreen. Entonces, hay cuatro esquinas en el mundo. ¿Sí? Te las voy a decir de memoria. Yo lo muestro a ustedes, pero yo me las sé. Entonces, está el águila. Y debajo está el león. Y al otro lado está el ángel. Y debajo un animal color carne. Que no sabemos qué es. Sea un... Un toro, un buey, un caballo. No sabemos. Entonces, a este lado, el águila y el león están al lado del pequeño bastón que tiene la mujer. Que es un símbolo masculino. Y el ángel, el animal color carne, ella tiene una especie de cosa vaginal. Un saco, un saco, un saquito en la mano. Que es para recibir. ¿Estás? Sí. Bueno. Entonces, el águila tiene un sexo dibujado, si te fijas bien. Tiene un pene dibujado el águila. Para mostrarte que es activo. Lo veo. A pesar de que diciendo activo comete un error. Porque las mujeres también pueden ser activas. Pero en esa época, pues, estamos en un periodo machista. Entonces, el águila es activa. Con el pene. Y el león es activo porque las leonas no tienen melena. Solo el león macho tiene melena. Entonces, claramente dice, aquí está la actividad. Y el ángel, el ángel es receptivo. Tiene las manos así. La copa. Porque después es la copa. Después te diré que aquí está la copa. La copa, el ángel. El águila, la espada. El león, el basto. Y el animal color carne, la moneda, ¿no? ¿Sí? Entonces, si el ángel es la copa, está recibiendo. ¿Qué? La sangre es la sangre del Cristo. Te está recibiendo. Esa es la copa sagrada. Recibir esa copa recibes. Es el templo. Bueno. Entonces, tú vas a ver, cuando estudias el tarot, si lo tienes, que hay cuatro aureolas, tres aureolas en la cabeza de estos tres. Y este de la esquina, el animal color carne, no tiene aureola. ¿Lo ves? Sí. Bueno. Esa aureola, que es la santidad, también puede ser el símbolo de la energía eterna. ¿No es cierto? Esa energía eterna puede ser. Y luego, el animal color carne es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo no es eterna, es pasajero. Entonces, en el cuerpo están los tres animales con aureolas. Pero fíjate tú, que el águila y el ángel tienen una aureola roja. Es verdad. Sí. Y el león no, tiene una aureola un poquito amarillo oscuro, ¿no? ¿Sí? Es diferente. Qué raro, ¿no? Ahora te pregunto por qué. Y aquí no tiene aureola. Entonces, son tres energías. La energía sexual, la energía espiritual, mental, y la energía emocional. La energía emocional. Bueno. Pero es que hay una ley que he descubierto al cabo de 50 años de estudio. Nadie he visto en toda la literatura del tarot, ni en la literatura científica, mostrarla. Yo lo voy a decir ahora. Hay una fórmula en el tarot que es, que tiene que ver, hay cuatro elementos. Hay tres más uno. Hay tres elementos. Aquí está ilustrado por el águila, el león, el ángel, más uno, que no tiene aureola. Totalmente diferente. ¿Sí? En la religión judeo-cristiana tienes tú el padre, voy a decir en otro orden, el padre, el espíritu santo y el hijo. Es un trío. Ahora, y si dijéramos el alma santa en lugar del espíritu santo, tendrías perfectamente la pareja. El padre, el alma santa y el hijo. Producto de los dos. ¿Sí? El cuarto elemento, padre, el hijo, el espíritu santo. El cuarto elemento es completamente diferente la Virgen María. La mujer, la Virgen María. ¿Ves? Entonces hay cuatro elementos. Uno de los elementos es diferente. Mira, en tu cara. Tú tienes dos ojos, dos orejas y una nariz. Hacen un trío. Y la boca es completamente diferente. Entra, entra, digiere, tiene lengua, habla. Es otra cosa. Pero en estos tres que tienes, hay dos más parecidos que el tercero. Porque tienes separados los ojos, separadas las orejas, pero en la nariz, las dos respiraciones están en una sola nariz. Es diferente. ¿Sí? Y es magnífico. Así tiene que ser. Sí, entonces aquí está igual. Son tres, tres aureolas, dos iguales y una un poco diferente. Y otra totalmente distinta donde no hay aureolas. Y constantemente en el tarot, tú vas a ir viendo esto, ¿no? Aquí, aquí te voy a preguntar. Tienes el enamorado. Tienes tres, 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 tres gentes. Y un ángel, tres y uno. El ángel que está con el sol, ¿no? Y en estos tres hay dos enamorados. Y un tercer personaje que puede ser la suegra, puede ser la mamá, puede ser Naportequí, pero no es igual a los otros dos. Pero es gente, es igual. Tres iguales, dos más iguales, uno diferente y uno totalmente diferente el cuarto. Sí. Sí. Entonces, lo tienes, también lo tienes después. En Jehová. Jehová tiene cuatro letras hebreas. Yod, Je, Baw, Je. Yod es la primera, ¿no? Después, Je, Jehová, ¿no? Jeod, Je, Baw, Je. Entonces tienes una letra Yod, después Je, dos veces y Baw una vez. Entonces tienes tres iguales y Jeod, que es pequeñísima, es diferente. Y en las tres iguales, dos más iguales y una, dos más iguales y una diferente. ¿Sí? ¿Entendiste? Sí Esa es una ley que la vas a encontrar Por todos lados Alejandro Una pregunta que te quiero hacer Hemos hablado de arquetipos ¿Calgustal Jung alguna vez leyó el tarot? ¿Quién? Jung Jung no Son sus discípulos Que han creado la unión de Jung Con el tarot Jung nunca lo mencionó Eso es interesante Y otra pregunta que te quería hacer En el programa En la anterior directo Nos comentaste Que de niño conociste el tarot Pero que ya nos contarías más adelante Cómo fue tu conexión con el tarot de pequeño De niño ¿Cómo fue? Mi mamá Que tenía Pero tenía una carta escondida Es una historia Pero eso no vale ahora Porque en mi biografía Estamos hablando de algo anónimo Eso es una cosa de una biografía ¿No? Vale Pues entonces Luego te lo contaré Ahora ¿Por qué Jung no nombra el tarot? Exactamente Porque Jung Freud era un científico Cerrado Era ciencia pura Jung se abrió Hacia los símbolos Hacia los arquetipos Casi 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 Tocó la magia La sincronicidad Bueno Pero llegó un límite Y dijo Hasta aquí no más puedo yo llegar Más allá No puedo Eso se lo dejo a los otros Porque yo Yo soy un científico Yo no puedo Sobrepasar el límite Soy un psicoanalista No puedo ir más lejos Y cuenta un sueño de él Que él desciende a una gruta Jung Desciende a una gruta Y se ve a sí mismo como un ídolo Durmiendo con los ojos cerrados Y tiene ganas de despertar De despertarse a sí mismo Que es la parte mística que él tiene Y le da un pánico Y se escapa corriendo O sea No se atrevió Porque el tarot Que quieras Que no quieras Tiene tal misterio Y tal complicidad De 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 creación Que yo lo digo Cien años no le bastaría a una persona Para Para Entonces no se atrevió a ir al tarot Sus discípulos Sin conocimiento del tarot Porque tienen No tienen el conocimiento Ese que yo te estoy diciendo ¿Por qué? Porque lo conocen como una cultura Pero el tarot no es cultura Yo pasé por muchas cosas Hasta me frotar el tarot Dormir con el tarot Masturbarme Pensando en los cuerpos desnudos del tarot Llevo 60 años en esto Y luego Grandes Paneles con el tarot sin color ¿No es cierto? Y luego al lado el tarot Yo coloreando el tarot Yo he coloreado todo el tarot Todo el tarot lo he coloreado Todo eso para que el tarot Entrara en mi inconsciente Cuando el tarot entró en mi inconsciente El tarot comenzó a hablarme A dirigirme Por eso digo que es un ser Pero no es para No es para alabarme Tú ves que yo estoy dando esto Que lo tome quien quiera Aquí está el regalo Entonces tú trabajas con el tarot No puedes trabajar en la forma que trabaja Jung Que es un súper, súper científico Con un gran deseo De ser pintor Y todas esas cosas Que se publicó después de su muerte El libro rojo de Jung Donde él se descargaba Haciendo mandalas Y cosas así Pero no dio su vida a la cosa No lo integró Siguió siendo Jung Otra pregunta que te quería hacer Me has hablado de la emperatriz Y el emperador Pero si se dan la espalda ¿Qué pasa? ¿Serán cuál? Si se dan la espalda Si en vez del 3 y el 4 Ponemos el 4 y el 3 Mira, te voy a contestar Tu pregunta a mí me parece cómica Porque si se dan la espalda Pues se convierten en la papisa y el papa Simplemente pues Si todo es uno aquí ¿No? Digamos que evoluciona también Tú quieres, tú quieres Por lo que tú me dices Tú tienes una pareja Y no visualizas Que tú y ella pueden cambiar Se pueden acomodar en ti ¿Ves tú? Bueno, estamos mirando Vamos a ponernos Vamos a hacer esto Vamos a hacer lo otro Pero lo vas profundamente Que no Que tú ya tienes eso Pero tienes que descubrir La papisa y el papa Si eres la emperatriz y el emperador ¿Comprendes? Eso es lo que pasa O sea que digamos que la pareja También evoluciona ¿No? Es una forma de evolucionar Pero todo está evolucionando Pues todo Para tú, tú evolucionas Para al final de tus evoluciones Llegar a donde siempre ha sido Porque en el fondo El ser esencial Nosotros nacemos con el ser esencial ¿Qué es lo que nos hace crecer y desarrollarlo? Es la base esa Y vamos creciendo Desarrollándonos Para llegar a ser La maravilla que somos Es una maravilla Lo que es el ser humano Y lo que hay ahí Y lo vas descubriendo Poquito a poco Cuando tú incorporas un tarot No eres ni un místico Ni un lector de tarot Yo te voy a leer el tarot No eres ningún maestro No eres nadie Porque si yo tengo Algo que Enseñar con el tarot Es darte simplemente los caminos Para que tú vayas Valorizando todo lo que vas descubriendo ¿Ves? Una rayita chiquitita Chiquitita, chiquitita En el cetro Por no verla Empezaste a pensar cosas Entonces yo te digo Ve la rayita Y entonces ya Cambia inmediatamente tu concepto Uno de los primeros libros de Castañeda No el primero Pero uno cuando Castañeda No era un comerciante Sino que era realmente una persona Dedicada al folclore Mágico Bueno, ya es No debería hablar de Castañeda Ni decir eso Me callo Otra pregunta que te quería hacer Si se encontraran el Papa Bueno, el libro El libro de Castañeda Se llama Ver Ver El enseñamiento de Don Juan Le decía Tienes que aprender a ver Porque en realidad Vemos lo que queremos ver O lo que podemos ver Pero hay un mundo Alrededor de nosotros Ahora mírame a mí ahora Mírame a mí Mírale tu telefonito ¿No? Ahora mira todo lo que estás viendo Al lado de tu telefonito Ahí donde estás Mira que tú Cómo tu mirada se centra ahí Y no ves más que eso Aquí Pero hay todo un mundo alrededor Que está ahí Es maravilloso El poder aprender a ver ¿No? Porque todo el mundo Mira Pero no No todo el mundo sabe ver Sí Sí Saber ver Con el tiempo Te pasa esto A mí me pasa En las películas Yo tengo que elegir actores Me traen 20 actores Para un papel Chico Pero ahí llegan 20 Fíjate tú Yo veo a la gente Y le digo Tú Yo nunca me he equivocado Eres tú Sin hacer ninguna prueba Directamente Le oigo la voz Y ya Tú O lo veo moverse un poquito Ya Porque en cada gesto Estás todo tú ¿No? En cada color de piel Estás tú En cada manera de respirar Estás tú En todo estás tú Entonces Tú aprendes a ver ¿Y cuando se Y cuando se encuentran El Papa y el Emperador Que son ya dos Dos figuras Importantes? Sí Tú puedes decir Hay un conflicto ¿No? Lo primero que una persona Decir El Papa y el Emperador Se encuentran Va a ser un conflicto ¿Ves? Porque 4 A 5 Se dan la espalda Con el 4 Se dan la espalda ¿No? 4 y 5 Pero sin embargo Sin embargo Si tú sumas Lo que ellos son Es 9 El ermitaño El ermitaño Que es la sabiduría Entonces Entonces Si tú pones en medio El ermitaño Entre el Papa ¿No pones el ermitaño? ¿Sí? Sí Entonces Se pasa esto ¿Estás viendo? Sí Pasa esto Cambian de sitio Y entonces Se miran ¿Ves? Entonces Entonces Se miran Y se dan cuenta Que ellos No son individuos Como decía La temperancia Sino que el Papa Y el Emperador Son partes De un mismo bastón Dos extremos Complementarios Y cuando la vida espiritual Y la vida material Son complementarias Ahí está la sabiduría Materialización del espíritu Espiritualización de la materia Materia y espíritu Mirándose Colaborando Siendo uno No negándose ¿Y con la papisa? ¿Con la papisa y la emperatriz? Pero por Dios Ya pasa Otras preguntas Porque Porque eso ya 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 vamos a estar Vamos a estar En lo mismo ¿Sí? Sería lo mismo Solo que Si sumamos las cartas Saldría el Papa ¿Eh? Si sumamos Tres más dos ¿Qué? Que si sumamos Tres más dos Sale el cinco Estoy buscando aquí El El tres El dos Se me escondió el dos No quiere salir Ya Tienes el dos Y el tres Es la misma cosa No se están mirando ¿Ves? No se están mirando La emperatriz odia el encierro Y la papisa Pues está Tiene un falo aquí en el pecho Que le atraviesa Que es el padre Que la está dirigiendo Y ella pertenece al padre A punto María Pertenece al padre Entonces No quiere ver a la papisa Porque Tiene que También ejercer El poder sexual La reproducción Es lo que tú quieras Pero aquí Cuando están mirando Esto aquí Aquí ambas Se miran ¿No? Entonces Pueden formar Una bella pareja Lesbiana Si tú quieres Pero es una pareja Es decir Comunican La sabiduría De la papisa Con la energía sexual De la De la emperatriz Se mezclan Y entonces Ahí pueden hacer El arte Pueden hacer muchas cosas De este encuentro Se hace más poderoso Maravilloso Alejandro Me ha gustado mucho La interpretación Que le has dado Faltan cinco minutos No puede ser Si no hemos hablado De las preguntas Las preguntas que tú me hacían ¿Eran preguntas tuyas O preguntas de las personas? Preguntas de las personas Que me van mandando Y yo te las voy haciendo Ah Qué bueno Porque yo me estaba preocupando Me estás preguntando Lo mismo ¿No? No ¿Qué otra pregunta Te han hecho? Una difícil Que tú cuentas Que no tenga Es que me han hecho Preguntas del tipo Por ejemplo También de Pues Me hacen la típica pregunta Del futuro ¿No? Que ya se ha aclarado Muchas veces ¿Puedo leer el futuro? ¿Puedo leerme el tarot? ¿A mí mismo? Mira Mira Antes de leerse a sí mismo Tienes que aprender A leer a los otros Leyendo a los otros Vas aprendiendo Quién eres tú Porque uno es un Es un animal social No es un animal individual Entonces tú te sientas Y desarrollas el ver Primero que nada No te pongas a leer así Como así A tonta y a loca Yo quiero leer Por existir Por valer algo Por ser alguien Por ganar unos pesos Etcétera Una celebridad No importa Me importa que él mierda Algo Quieres algo No Humildemente Tú te pones al servicio Del tarot Y lo memorizas Y lo memorizas Y lo memorizas Y vas aprendiendo Y vas aprendiendo a ver Pero no es solo ver dibujitos Es ver espiritualmente Ver 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 Las relaciones entre ellos Ver ese todo Entonces Vas a tener En ti se va a abrir Una puerta Al ver Y cuando entra la persona Tú la ves Lo primero que hace Es verla Entonces tú vas a ver Qué piel tiene Qué joyas tiene Qué ropa tiene Cómo se peina Sus zapatos Vas a ver Esta persona Que tiene amores No tiene amores Está realizada sexualmente Está realizada emocionalmente Está realizada intelectualmente Está abierta Tú le miras Todo lo que puedes ver Y después le puedes leer el tarot Porque le lees el tarot A esa persona Y en el momento Que ves a la persona El tarot Como un camaleón Cambia de color Y se pone al servicio De la persona Entonces La emperatriz Ya no es la emperatriz Puede ser Incluso una criada Que ella tenga Con la que tiene problemas Vaya a saber uno Pero El tarot Cobra su sentido Cuando lo pones Enfrente de una persona Que tú estás viendo Sin decir nada Entonces Tú Al comienzo Te guías Por tus intuiciones Yo creo esto Pero es según Lo que yo sé Hasta cierto punto Y si tú quieres Escucharme Así vas Vas Como quien camina Sobre la cola De un tigre dormido Porque la persona Quiere Quiere Curarse Pero no quiere Cambiar Eso es imposible Quiere que le des Una aspirina Una aspirina Emocional O sexual O metafísica Le das una aspirina Entonces está contenta Pero tiene que tomar La aspirina Diez años De psicoanálisis Quince años De psicoanálisis Siete años De psicoanálisis No termina nunca El psicoanálisis Porque son aspirinas Te estoy escuchando Te estoy comprendiendo Tienes un papá Una mamá Una mamá Que pagas ¿No? Pero no Es otra cosa Es otra cosa Entonces Con cuidadito Vas viendo Las reacciones De la persona Y si dices no Buscas otra solución Porque no te has posado Para lectura Como el gran sabio El gran chamán La grande bruja No Es un humilde Servidor del tarot Que se puede equivocar Pero que acepta Que se equivocó Pues si no es eso Veamos otra cosa Y veamos otra cosa Y ahí vamos llegando Y hay un momento En que En que En que la persona Se entrega Porque ve Que tú no la estás Criticando No la estás juzgando No le estás dando Una doctrina No la estás llevando A tus creencias No le estás mostrando El camino Para obligarla A seguir tu camino No te estás curando A ti mismo Estás Trabajando para ella Para ayudarla Esa es la verdadera Lectura del tarot Alejandro Hemos llegado al final Te doy las gracias Por tu tiempo Y la semana que viene Pues El enamorado Claro Dale ejemplos Tú ¿No es cierto? Pon los ejemplos Porque dudo Que las personas Que están escuchando Puedan visualizar Lo que yo describo Sí, eso Lo editaremos Y mañana Estará en tu Facebook Ya editado Y subido Para que la gente Lo vea con Más visual Que vean las cartas Sí, porque cuando Pones los detalles Pueden no verlos Si los pones chiquitos Porque esa flecha Que tú le ponías Al comienzo Pon la flecha Porque si no Se pueden perder Le pones tú Academia de tarot Gratuita Y te preguntan ¿Y dónde me inscribo? Pues si aquí estás Este es el de escuela ¿Y cuánto cuesta? Pues si no cuesta Es gratuito ¿Y entonces ¿Por qué haces eso? Bueno Lo hago por amor A la humanidad Ya me quedan Pocos años de vida No me voy a llevar Este conocimiento Lo quiero dar Y encuentro contigo Que tú estás Tienes mucha imaginación Preguntas cosas Me preguntaste Sobre el violeta El color violeta Es el secreto Más Más Ese lo dejamos ahí Lo guardamos Para la siguiente ocasión Mira Te voy a dar un dato Que nunca verás Toma la fuerza La fuerza No, el once Ella Ella muestra Un pie Sí Y ese pie Tiene Tiene seis dedos La uña La uña Violeta Sí Me acabo de ver Y arribita Te vas a encontrar Con otra Y no te lo digo Allá arribita Te vas a encontrar Con otra Manchita violeta La otra La uña Ahí está ¿Cómo quieres Que yo te cuente Esas cosas ahora? Te vas a volver loco Después uno descubre Después de unos años De estudio Descubre ¿Por qué? ¿Por qué la uña De la mano Tiene Tiene ¿Por qué un violeta Ahí Que es el signo De pureza Más grande Que tiene el tarot? Eso es para los maestros Ya lo descubriremos Más adelante Vamos a finalizar ya Porque si no Se va a cortar esto Chao Muchas gracias Adiós a todos Ha sido un gran placer Muchas gracias Un abrazo Chao Me retiro Uy 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 Uy